Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Odio, sale mi maldito nombre en el cabezal del canal. Y tú llegas buscando mi nombre acá. Obviamente que tú sabes quién yo soy. Bueno, hoy hay muchas cosas de qué hablar. Comenzando, el presidente fue de viaje, tuvo una complicación con su avión, retornó a la República Dominicana, problema eléctrico. El presidente Luis Abinader luego partió hacia Argentina, a la cumbre del CELAC, en otro avión desde Punta Cana. También ayer fue el lanzamiento del carnaval vegano en el Hotel Intercontinental aquí en la ciudad de Santo Domingo. Se va a realizar los domingos 5, 9, 16, 5, domingos 5, 12, 19 y 26. Ahora sí. Y culmina el 27 de febrero, que es el día que salen los diablos veganos sin la careta. Se dieron a conocer una serie de informaciones, pero creo que el principal reto que tiene el carnaval de la Vega en los años por venir es reinventarse de manera profunda, de manera significativa. El carnaval de la Vega es un evento de mucha importancia para la provincia de la Vega, la ciudad de la Vega y también para la región del Cibao. La Vega moviliza cientos de miles de personas en un mes. Y bueno, en los últimos años, pues, ha entrado como en una especie de stall, de estancamiento. Y sería este reinicio, luego de dos años de haberse suspendido las actividades carnavalescas en la ciudad de la Vega por el encero sin sentido, sería bueno que se planteen a los próximos 5 o 10 años una reinvención o una readecuación a futuro, pensando en los próximos 20 años. Porque el carnaval de la Vega se convirtió en un gran evento a mediados de los 90. Era un evento importante en la Vega desde hace años ya, pero comenzó a ser atractivo para visitantes de otros puntos del país, principalmente la capital, ya a mediados de los 90, a principios de los 2000, ya era un evento consumado. Y en el año 2010, empezó, 2011, a una transformación profunda y significativa que incluyó dentro de los atractivos artistas de renombre internacional. Pero más que los artistas, el carnaval son los diablos, es la gente de la Vega, son las cuevas, los artesanos, y todo eso que son cuestiones que el carnaval ha preservado y ha sabido cuidar. Pero a futuro también hay que saber ir remando en la dirección correcta para que a las generaciones futuras les siga resultando atractivo o visitar el carnaval de la Vega. Creo que un gran aprendizaje se puede obtener de eventos como las fiestas de la calle San Sebastián en Puerto Rico, que yo he ido en dos ocasiones y tienen 53 años. Y puedo decir que es un evento impresionante. Fue en el año 2020 la última vez que fui. Y si Dios me lo permite, pues tenía planes de ir este año, pero el viaje se suspendió. Si Dios me lo permite, el año que viene estaremos en Puerto Rico. Así que suerte a los veganos y les deseamos lo mejor al carnaval vegano. Y ojalá que a futuro puedan seguir reinventándose y seguir siendo una opción en febrero para todos los que le han visitado y para los que le deseen visitar. Ayer el presidente de la república movió la mata. Dentro de los cambios que hizo el presidente de la república en el decreto que emitió en el día de ayer, el presidente emitió el decreto número 1523. Una de las de los artículos, el artículo 6, designó a Digna Reynoso, que es la esposa de Pacheco, directora general de la dirección general de pasaportes. Y Néstor Julio Cruz Pichardo quedó designado consul general de la república dominicana en Panamá. ¿Quién era Nelson Julio Cruz Pichardo? Bueno, el saliente director, el responsable del deterioro de la dirección de pasaporte. Y esto lo sabía el presidente y lo sabía todo el gobierno, que esa institución estaba entrando en franco deterioro. Los que hemos sacado pasaporte en los últimos 15 años, yo saqué pasaporte por primera vez en el año 2007, me tocó ir a la oficina que está ubicada en la San Vicente de Paul con Costa Rica en el segundo nivel. Ahí era una oficina modesta, pequeña, para la época, pero luego, más adelante, en el gobierno de Danilo Medina, se mudaron esas oficinas hacia el centro comercial Megacentro. Yo renové en el año 2013. Por una cuestión, tuve que renovar de emergencia y renové VIP. La regla, cuando renové, establecía que si llegabas después del mediodía, el pasaporte se te entregaba el día siguiente. Para entregarse el mismo día, el pasaporte tenía que hacerse la renovación antes del mediodía para poderte entregar en el tiempo que estaba estipulado, que era una hora. Toda esa mecánica y dinámica que me encontré en el año 2013, cuando renové, seis años después, en el 2019, que renové en la oficina de pasaportes de Megacentro, era totalmente distinta. Lo que sí, el papeleo seguía siendo el mismo. Una de cadenacimiento, pasaporte anterior, copia de la visa, etcétera. Y tú ibas, depositabas y recibías el pasaporte. Ya no dos horas antes, seguía haciendo la misma regla. Llegué ese día un poco tarde, pero sí 24 horas después. O sea que al día siguiente me entregaron mi pasaporte. Hace apenas tres años. Vino la pandemia. La pandemia pidieron muchos problemas. Se limitó mucho, generó problemas de abastecimiento en todo el mundo. Pero ya tenemos un año. Un año, casi un año y medio, que la mayoría de suplidores han superado los problemas de abastecimiento y el fleteo, que también era un problema. De hecho, estaban tan complicados los fletes hace un año y algo que se dispararon los precios porque había menos oferta de contenedores y una altísima demanda. Estaba la logística y la transportación en todo el mundo complicada. Pero todo eso ya se resolvió. De hecho, los fletes han seguido bajando y han bajado dramáticamente los precios. Y esto ha permitido, bueno, de alguna manera, pues esto combinado con el tema de la inflación, pues la baja de precios de los fletes hace que las cosas no suban tanto de precios. Más o menos por ahí anda la lógica. No soy economista. Entonces, llega este director, es nombrado en pasaportes. Ya había pasado en el gobierno de Danilo Medina una situación que provocó el estrés de esa situación, el fallecimiento del director de entonces, Monchir Rodríguez. Monchir Rodríguez había sido sometido a una serie de presiones porque se había licitado el cambio de las libretas y parece que habían personas dentro del gobierno que querían, de Danilo Medina, querían beneficiar o querían darle el beneficio, o querían que se le diera el que fuera a alguien. La historia la conozco a medias porque lamentablemente uno de los testigos está fallecido. Entonces, se licita, se cambia la libreta, se vuelve al azul y estas libretas ahora traen unos pájaros. De hecho, creo que la que me tocó a mí es una de esas libretas negras. No, el azul volvió creo que con esta gente. Estoy perdidísimo. Pero las mías son negras las dos. El asunto es que cuando llegue este gobierno deciden cambiarlo todo. Y si hay algo de lo que yo he sido crítico es ese afán de querer subvertir, cambiar, transformar sin ningún tipo de propósito más que los que estaban antes no servían. Y en la dirección del pasaporte, pues llegó el caos junto con el director que estaba. Llegó tan profundo el caos que República Dominicana ha estado viviendo en los últimos meses una situación que no vivíamos desde la década de los 90. Luis Abinader y su director de pasaporte nos llevaron a nosotros a 1994 cuando iba a Salguacalito a sacar un pasaporte y era casi una cosa... Yo recuerdo que yo conocí a personas que se dedicaban a gestionar la obtención de pasaporte de lo difícil que era en los 90. Tenía un vecino que se dedicaba a eso. De esa manera se ganaba la vida. Gestionando sacar pasaportes en el Guacalito. Porque era un parto sacar pasaporte. Luego los gobiernos del PLD se continuaron el gobierno de Hipólito y más adelante se modernizó ese departamento y sacar pasaporte no era tan traumático como lo era en los 90. Pero volvimos a los 90. Y este director que es saliente producto de su incompetencia y el desorden que sembró en la institución este director de pasaporte llevó a la dirección de pasaporte a 1994 con la anuencia del presidente porque él es el que nombra los funcionarios. Y él sabe y está enterado de lo que pasa en su gobierno. Él está al tanto de todo. Él lo sabe. Y lo permitió. Y este canalla que tenía meses este desorden no solamente que lleva el proceso de trámite a 1994 en las en las oficinas de pasaporte surgieron una figura que había desaparecido los buscones en las oficinas y tú ofrecías dinero y creo que todavía si ofreces un buen dinero puedes conseguir que te gestionen un turno rápido y puedas sacar el pasaporte hoy y ese caos lo sembró ese caballero Cruz Pichardo lo sembró él las razones no se saben ojalá y que las periodistas que son bien activas y bien animadas a hacer investigaciones periodísticas investiguen qué fue lo que terminó desencadenando este caos ahora yo sé que tiene que ver con dos cosas primero el haber desmontado toda la estructura de personal que había en la dirección para poner compañeros del partido como le pasó a un amigo que reside en Ohio se fue a vivir a Ohio se le dense el pasaporte decide venir a República Dominicana porque cuando va a los puntos donde él puede renovar que son tres en Estados Unidos Chicago Nueva York y Miami el pana que vive en Ohio en Columbus dice bueno pues déjame yo entonces ir a Nueva York dos días y hago este trámite cuando llega a Nueva York le dicen que tiene que esperar un año tengo una amiga que duró seis meses para renovar su pasaporte en Nueva York por ahí en Patterson hay una oficina también que se tramite a la vaina que es una oficina del consulado de Nueva York seis meses estoy hablando estoy hablando de ella comenzó en marzo del año pasado y no fue sino hasta septiembre que ella pudo más allá de septiembre que ella pudo obtener su pasaporte realmente una regresión un caos un desorden con el argumento de que bueno que hay mucha demanda que pasamos de quinienta mil quinienta que la vuelta mentira incompetencia desorden falta de gerencia falta de planificación porque de aquí no se están yendo mil aviones diarios a a a Guatemala o a México que emitíamos quinientos y pasamos a mil quinientos diarios prepárense porque se supone que toda toda actividad tiene una proyección y usted se va preparando de acuerdo a lo que las proyecciones van diciendo o no tienen analistas entonces este hombre viene a República Dominicana va a viene de Columbus Ohio viene a República Dominicana y a República Dominicana le dice que tiene que esperar tres meses recientemente ayer un amigo que vino con su esposa y su hija la hija de ella de tres años se fue de tres años de acá vuelve después de un tiempo viviendo en Argentina y van a una oficina de pasaporte le dicen que tienen cita para marzo pero ellos se van el 21 de febrero de vuelta para Argentina entonces en la oficina de pasaporte le dicen bueno cuando usted vaya a irse de viaje venga tres días antes con el ticket y nosotros hacemos la gestión esta maldita locura también exigiendo tickets para renovarte un pasaporte pero es que el pasaporte no tiene la autoridad legal de exigir tickets aéreos para emitir o renovar pasaportes es que no y todo ese caos lo sembró ese caballero con la anuencia obviamente del presidente de la república porque él no lo nombré yo él lo nombró al presidente y cuando usted tiene un empleado un funcionario que siembra el desorden en una institución y usted no hace nada oportunamente ni pide cuentas el responsable es usted porque fue por usted que votaron y está bueno eso de uno agarrar y siempre sacando de los líos a quien tiene la responsabilidad final ahora nombra a Dignas Reynoso Dignas Reynoso fue diputada es esposa de Pacheco ha estado en una posición dentro del estado después de que el gobierno llegó donde no han pasado mayores contratiempos y posiblemente el presidente decide nombrarla a ella posiblemente digo porque desconozco las razones que él la designó a ella y no a otra persona porque entiende que tiene la capacidad para desenredar desmontar el desorden que ese caballero montó en pasaportes el cuento de lo que pasó yo me lo sé a mí me llamaron el pasado sábado y me hicieron el cuento de qué es lo que está pasando en pasaportes una persona de pasaportes yo no lo voy a decir porque evidentemente no tengo las evidencias para poder sustentar lo que esta persona me afirmó pero lo que sí debe de hacer doña digna es desmontar todo el desorden que este caballero montó en pasaportes y volver esa institución a convertirla en lo que era una institución que con ciertas dificultades funcionaba pero que era muy eficaz aquí no había traumas para sacar pasaporte aquí no había mayores traumas para usted sacar pasaporte pero en este gobierno nos volvieron a nosotros a 1994 en lo que tramitación de pasaportes se refiere ojalá que doña digna pueda tener éxito le deseamos suerte le rogamos que resuelva ese problema y que lo del sello sea de continuado porque si hay un símbolo de atraso y regresión es esa mierda nos vemos en un próximo vídeo